Me estoy jugando todo por el todo. Tampoco quiero que me haga bien, digamos. Estoy poniendo en riesgo todo por lo que he trabajado durante toda mi vida, porque hoy estés viendo este video. Mi misión de vida como persona es dejar huella y generar conciencia en las personas. Las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamental en la vida de todos, pero la pregunta es, ¿qué contenido estamos consumiendo y a qué le damos importancia? En las últimas horas me he visto involucrada en una polémica por un video que yo decidí subir. ¿Qué sección es esta, Camila? Es de la sección Doñas. La sección Gracias por Participar. Estuvo solo por seis minutos en mi cuenta oficial y estos fueron los resultados. Como parte de este experimento, le pedí a varias páginas que compartieran el video que lo bajaran. Sin embargo, lo único que obtuve es que el video se multiplicara. Publiqué un video donde se escuchaban burlas de otras candidatas para el Miss Universo, y esa noticia se hizo viral en minutos. Probablemente todos se estén preguntando, ¿por qué puse en riesgo todos mis sueños? ¿Se han puesto a pensar cuántos de los proyectos sociales de todas las candidatas se han vuelto virales o por lo menos han sido escuchados? El mío, por ejemplo. Si mi proyecto social hubiera tenido el alcance que este video tuvo, pues hubiera beneficiado a muchísimas familias que lo necesitaban en mi país. Esto nos hace pensar que a la gente no le importa ayudar a los demás, pero sí destruirlos. Esta es una muestra clara de que estamos en una sociedad que le da importancia a cosas que no le aportan nada a nuestro mundo. Es más, lo destruyen. Te invito a ti a que seas consciente sobre el contenido que consumes, y le empiezas a dar importancia a las cosas que realmente pueden cambiar al mundo de manera positiva. Para que quede claro, el video que se compartió fue planeado. Sin embargo, no refleja mi pensar ni mi sentir ante mis otras compañeras. Si no lo hubiera realizado de esta manera, no hubiera tenido el alcance que tuvo. Quiero disculparme de antemano con todas las que han sido involucradas, porque sé que no tengo el derecho de hacerlas pasar por un mal momento, pero es un daño colateral para poder generar conciencia en todas las personas. Lamentablemente, tú no decides qué información recibes, pero sí decides qué información transmites. Es por eso que hoy te invito a ser consciente de todo lo que compartes en tus redes sociales.